Te amo Que lo quiero gritar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no vuelvo a pagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Si tú no estás Te amo A pesar de las sombras Te amo No recuerdo tu nombre Te amo Y te siento tan lejos Que me angustia no poderte mirar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Mi cuerpo se llega a olvidar Nunca me sentí tan sola Perdida, impotente y sola Sintiendo este amor Que no puedo apagar Si tú no estás Te amo Te amo ¿Cómo que te echó? Sí, nadie no lo puede hacer nada porque Él tiene hermano y los negativos Pero ¿cómo puede pasar semejante cosa? Porque él mismo me lo dijo Ay, vas a creerle Yo supongo que no voy a querer Porque además Porque las cosas Y no las encontré Claro, ¿cómo las vas a encontrar? Si yo soy el que las tiene todas Lo siento, querida Se terminó todo para ti ¿Qué hace esta loca vestida así? ¿Así? ¿Cómo? Así, disfrazada de Teresa Oh, yo no estoy disfrazada de Teresa Soy la señora de esta casa La nueva Teresa Visconti Renacida de sus cenizas Como el gato Félix El ave Fénix, bruto El ave Fénix Ay, por favor, Clarita Escúchame No te preocupes Por el tema de Franco ¿Cómo que no? ¿No escuchaste lo que dijo? Franco tiene las pruebas Lo siento, querida Se terminó tu jueguito Quedaste en la calle Ustedes también deberán irse No No olvides que Mi queridito Es dueño de la mitad de todo esto Nosotros nos quedamos ¿No es cierto, mi amor? Lo siento, querida Se terminó tu jueguito No, no, no Escucha, pero ¡Soy inservible! Eres una vulgar provinciala Sin clase Como siempre pensé Franco Quiero hablar contigo No tenemos nada de qué hablar Por favor, tía No me llames así, cretina Está bien Pero le ruego que me deje a solas Con mi Con Franco ¿Para qué? Yo no quiero quedarme a solas contigo Además, no tengo nada Que ocultarle a mi tía Franco, yo No quiero verte nunca más En esta casa Y te juro que si te llego a ver aquí Te mando presa Franco, escúchame, por favor Podemos ser muy felices Prometo cambiar Ser como tú quieras No quiero saber nada de ti Nunca más No quiero saber nada ¿Tienes que quedar claro eso? Nunca más y nada Ahora solo falta que Celeste vuelva a ocupar su lugar Te amo Muni, muni ¿Sabes qué hablas cuando duermes? Anoche decías No, basta, basta, Alberto No siga, no siga Por favor ¿Quién es Alberto, mi amor? ¿Alberto? ¿Yo no te hablé de un amigo de la infancia? Ay, sí Sí, Alberto Hace mucho tiempo que yo no lo veo, Alberto Jugábamos a la mancha venenosa Pero yo no entiendo por qué te tengo que estar dando explicaciones, ¿eh? ¿Ves? ¿Quemada? ¿Ves? ¿Ves cuando yo te digo? Esa tostada está quemada Bueno, bueno, mi amor Es solo una tostada No, hoy es una tostada Y mañana será un pollo envenenado La tienes que echar ya, inmediatamente de esta casa Antes que sea demasiado tarde Bueno, ya, ya, ya veremos lo que hacemos Te prometo hacer algo, te prometo Yo no sé por qué me casé contigo No sé cómo me enamoré De un engendro como tú Valentín, ¿por qué eres un inútil, Valentín, eh? Un incapaz Nunca conseguirás un centavo No, no Te equivocas, Moni, Moni Dentro de poco voy a tener mucho dinero No me agarré Montamas de dinero Montamas de dinero para mí, Moni, Moni Tengo un negocio entre manos ¿Un negocio entre manos? ¿Sabes que tendrías que tener entre manos tú? Un espejo Para verte esa carucha Esa caruchita Hola, mi amor, Ornelita Por fin veo a la única persona sensata de esta casa Ornel, estuve pensando en hacer unos arreglos De decoración, obviamente, ¿no? ¿Qué, me estás escuchando? Esta casa se ve tan vieja, así, tan fúnebre Que pensé que la sala de juego la podría mostrar Claricita, decora la casa a tu gusto, ¿eh? Yo no voy a seguir viviendo aquí ¿Cómo? Tú te callas, nadie te dio vela en este entierro ¿Cómo es eso de que te vas? Me caso ¿Contra quién? Eres un tonto, ¿eh? Me caso Con un millonario ¿Quién? Es por eso que te estaba limpiando el arma Sí, Cora Para que Clara La primer Clara No, no Clarita Lo entiendo Para que esa arpía Dejara sus huellas Sí Fue Celeste quien preparó todo esto Claro, es por eso que pidió a Amanda que me retuviera Así es Lo felicito ¿Por? Porque hizo un acto de amor Se juzgó por la mujer que quiere Y eso tiene mucho valor, doctor Ay, Cora, Cora De todas maneras, no creo que este plan resulte Clara se fue convencidísima de que yo estaba muerto Pero Margarita ya le debe haber contado todo Y yo no tengo cara ahora para enfrentarme a Celeste Y decirle que todo falló Pero bueno, no tengo otra alternativa Tengo que hacerlo No, no, no Va a poder hacerlo, doctor No está en su cuarto Ella salió muy temprano Yo fui a llamarla para el desayuno y ya no estaba Ay, señora Buenos días ¿De acá? ¿El señor está en su dormitorio solo? Sí, está solo Pero yo pensé que estaba con usted Conmigo Ay, señora No me va a daño, por favor Se lo suplico Por nuestro señor Jesucristo Señora Ay Va de retro Va de retro, señora Va de retro Fuera Ay No, no, no Como yo digo Vamos a tener que llamar A un cura Sí, sí, sí O a un arzobispo O a un cardenal Ay, no, no, no Hay que llamar Al papa Esto es tarea Para su santidad Para su santidad Hola Ay Ay, Nela Qué suerte que viniste Estoy tan contenta Sí Sí Estaba por llamarte Porque tengo una muy buena noticia para darte Ay, una buena noticia Hace tanto tiempo que no escucho una Franco Echó a tu hermana ¿Y? ¿No te pone contenta? Pero tu hermana se fue ¿Te das cuenta? Se terminó todo No veo por qué tuvo que echarla ¿Acaso piensa reemplazarla por otra? Como me reemplazó a mí Ay, nena Trata de entenderlo No, si yo ya entendí lo suficiente, tía Habla con él, te lo pido A eso vine Para hablar con Franco Quiero llevarme a Lucas Bebeza Roberta, ¿qué haces? ¿Ha sido usted aquí en la sala? Sube a cambiarte inmediatamente No quiero Sube a cambiarte inmediatamente Te lo pido, por favor Anda, ponerte tu uniforme ¡No! Estoy harta Harta de ser la siguiente de esta casa ¿Me entiendes? Harta de tener que salir en desayuno Al prender la puerta, el teléfono y todo Entiéndeme, por favor Acuérdate que eso es parte de nuestro plan ¿Qué hablo con el plan? Teresa ya murió, cariño Tú te quedaste con tu parte Entonces no veo por qué seguir más tiempo Así Escucha Nos casaremos lo más pronto posible No, Roberta, no puede ser Acuérdate que no puedo decirle aquí A toda esta gente de la casa Que yo me enamoré de la mucama de la casa ¿Entiendes? ¿Y por qué no? Nos casaremos en secreto y listo Luego se lo diremos No quiero que me ibas a traicionar, mi amorcito Roberta, querida Tú desconfías de mí Sí Pero Por Dios, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? ¿Sabes por qué yo hice este negocio? Porque yo pensé en ti Entiéndeme, por favor Yo pensé en ti Te incluí en el negocio Porque te quiero, Roberta Te quiero No volverás a engañarme esta vez, querida Ya pa' que con cuatro años de cárcel Y confiar en ti Nos casaremos en secreto Tráeme un cuantro, por favor A mi madre Roberta, ¿a quién le dio permiso para usar la ropa de mi madre? Yo Yo ¿Así que ella está buscando el reemplazo? No, lo que pasa, Franco Escúchame, yo estuve presente en el dormitorio de tu madre Cuando ella le dijo que se podía quedar con su ropa Que se podía quedar con sus pelucas ¿No es cierto? Sí, señor Sí Franco, ¿sabes qué? Sería importante reuniarnos con los accionistas de la empresa En otro momento Ahora tengo algo importante que hacer Voy contigo, espera Franco Escúchame Es importante que siga Que en la empresa ¿Está hablando? Sí Señora el diablo Ha entrado en esta casa ¿Pero qué le pasa? Se enloqueció Debe ser el espíritu de Teresa Ay, es eso El espíritu del demonio Buscó otro cuerpo Y lo encontró Roberta, ¿usted ¿Usted conoce algún exorcista? ¿Exorcista? No No ¿Pero para qué están las guías amarillas, querida? Elvira Vaya a tender la puerta De ahora es más, querida Usted es la comandante en jefe de la puerta Cierro barata Vengo a ver a la señora Es importante Aguaren minutos, por favor ¿A quién tengo que anunciar? Valentín Pizzamiglio Por favor Elvira Perdónenme Cada día vienen peores ¡Ave, a ver! ¡Ave! 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 Amén. Permiso, señora. La esperan abajo. Es el señor Valentín Pizaramiglia. Permiso. Que no vuelva a llamarme Celia, porque... A mí no me grite, vieja ridícula. Quiero ser una vieja ridícula y no una arpía vividora. ¡Cierre esa boca! ¿Pero por qué le hace esto al señor Valentín? Eres un hombre tan bueno. Bueno, bueno hasta que cayó en sus garras. No pienso seguir escuchándola, Celia. ¡Cobra! Agarre sus cosas y váyase. ¿Qué espera? Esta es mi casa, señora. Sí. ¿Y desde cuándo, si se puede saber? Desde que me gané el afecto de toda esta familia. Desde que vi crecer a Guido y a Ornena. Desde que sufrí las penas del doctor. Basta, por favor, Celia. No me conmueve. ¿Pero cómo voy a conmover a alguien que tiene el corazón de hielo? Ay, corazón de hielo. No sea cursi, por favor. Usted debería arrancarle los pelos. Ah, claro, encima me amenaza. Dígame, Celia. ¿A usted nunca le enseñaron cómo debe hablarle a la señora de la casa? Mire, yo le voy a recomendar que no le diga esas cosas a las enfermeras del asilo a donde va a ir a vivir. Yo no voy a ir a vivir a ningún asilo, señora. O quiera. Ahí en la autopista le ponen un cosito bastante confortable. Yo no me voy a ir de aquí, señora. Mire, le recuerdo que mi marido le echó. Por favor. Guido. ¿Qué tengo que hacer para que la dejes en paz? Matarte. Matarte de una vez por todas. La otra vez me lo hiciste creer. Pero ahora no, tontita. Porque yo no te tengo miedo. Sé muy bien que no estás enferma. Ojalá no lo estuviera. Pero sí lo estoy. Sí estoy enferma, Alicia. Tu padre me dijo que... No. Mi padre, mi padre está ciego. Ay, no. Y se niega a aceptar la muerte de tu hijo. No te das cuenta, Alicia. Ay, no. No te das cuenta que a un padre le cuesta mucho aceptar la muerte de tu hijo. ¡Alicia, no te das cuenta! Guido. Guido, no es necesario. Tú ves. ¡Quino! ¡Quino! Le dije que esperara. Corita, ¿por qué no se va a hacer sus cositas y me deja a solas con mi marido? Él ya no es su marido. ¿Ah, no? ¿Y el marido de quién es entonces? ¿De mi hermana? No puede ser. Ella me roba todos los maridos. Cora, está bien. Déjenos a solas. ¿Ya escuchó a mi marido? ¡Cora! ¡La puerta, Cora! Estúpido. Así te intentaste engañarme. ¡Clara! ¡Te estoy hablando! Muy bien, Amadeo. Muy bien. Me causaste un gran problema. Y a mí no me gusta perder. Valentín, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Ja! La verdadera Clarita. Mi nombre no es Clarita. Es Celeste. Vamos. Podrás engañar a todo el mundo con eso. Pero si tú eres Celeste, yo soy Jules Briner reencarnado. No, no, no. Pero debo admitir que el parecido con tu hermana es asombroso. Hasta eres una dama. Pero se te acabó. Le voy a decir a todo el mundo que eres una impostora. Así que soy una impostora. Yo no me chupo el dedo, querida. Ya veo. Descubrí toda tu maniobra. ¿Mi maniobra? Sí, no te hagas la tonta. Tu maniobra. Suplantaste a tu hermana. Para quedarte con toda su fortuna. Y eso, y eso no es justo, querida. No te entiendo, Valentín. Sí que me entiendes, me entiendes. ¿Y qué es lo que sería justo? Repartir la torta. Eso sería justo. Business are business. ¿No entiendes? Yo sí, y te lo traduzco. Quiere decir, negocios son negocios. O me das mucho dinero, pero mucho dinero. O te pincho el globo. Traigo a la otra tarada y te arruino todo. Me estás intoxonando. No, por favor, pero ¿cómo se saca la tarjeta? No, no, no. Quiero ser tu socio. Tú pones el trabajo sucio y yo colaboro con mi silencio. ¿Qué te parece? ¿Así que quieres ser tu socio? Escúchame. No vine aquí a escucharte, sino a que tú me escuches a mí. Quiero que te quede bien en claro una cosa. No pienso resignarme a vivir en la miseria. El estúpido de Franco me echó de la mansión. ¿Cómo te echó de la mansión? No eras tú la dueña de todo. No te burles de mí. No me estoy burlando. No pienso resignarme a que la imbécil, a la estúpida de mi hermana me robe todo lo que tanto me costó conseguir. Y mucho menos que el inútil de mi marido la ayude. Clarita, yo lo... Dime la verdad. Pensaste que yo era una estúpida, ¿verdad? No. Sí, sí. Pensaste que yo era una estúpida. Que yo era un imbécil que me iba a creer el cuentito de tu muerte. De alguna forma te lo creíste. Pero solo por un tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué te aliaste a esa mosquita muerta? Clarita. ¿Por qué? ¿Mi hermanita te gusta más que yo? ¿Ella te hace cosas que yo no te sé hacer? No. ¿Te gusta más? No. ¿Celete te hace más feliz que yo? No, Clarita. Imbécil. Si llego a perder este negocio por tu culpa, te juro que te mato. El tiro de tu corazón y tus tripas al hogar. No se preocupe. El léjito está tan bien. Doctor. El licenciado Pérez Terrada desea verlo. Ay, Corita. Corita, no le diga licenciado. Él detesta que le diga licenciado. No lo llames así. Llámalo John. Todo el mundo lo llama John. Está bien, Cora. Dígale al señor John que pase a la sala de juegos. Eh, Cora. ¿Sabe que ella está aquí? No. Yo no le dije nada, pero seguro que él lo descubrirá por el olor. No sé por qué, pero me parece que no le caigo muy bien. Ven, ven, Clarita. Siéntate aquí. Ni se te ocurra salir. No, no, no. No, no, no. Licenciado Pérez Terrada, perdón. Señor John, ¿decía que le sirva algo? No, se lo agradezco, Cora. ¡Cora! Me llamó John. John. Encantado de los ojos que lo ven. ¿A qué debo...? ¡Usted también me llama así! Escuche, detesto que me llame John, ¿está claro? ¿Quién le dijo que me llame así? Bueno, no, se me ocurrió llamar... ¡No quiero que se le ocurra! ¿Me escuchó bien? Me puede llamar Juan Ignacio, me puede llamar licenciado, me puede llamar Pérez Terrada, me puede llamar gordo, pero no me vuelva a llamar John, ¿está claro? Está claro. ¡Detesto que me llamen John! Bueno, está bien, acompáñenme. Y porque el negocio tomó otro rumbo. ¿Cómo que tomó otro rumbo? Sí, 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 yo hizo otro giro franco. Echó a Clara de la Mansión. ¿Cómo que echó a Clara de la Mansión? Sí, sí, pero que está loco. ¿O acaso no sabe que ella tiene todas las pruebas para incriminar a Celeste? Ya no las tiene. Entonces, usted va a tener que huir, salvo que quiera hacerme compañía en la prisión. Porque yo voy a ir preso, pero usted... El coche Celeste no la tiene, Franco tampoco la tiene. La tengo yo, se la quité a Clara. No, de marido. Sí. ¿Estás segura, Roberta? Gracias. Celeste se ha instalado en la mansión. ¿Qué creíste, pues? Extorsionarme. Se fue creído que era Clara. ¿Que esto era Clara? Pero, ¿cómo alguien puede confundirte? Yo. Yo pude confundirte. Y no me lo puedo, pero donar. Bueno, dime, ¿qué es eso de la extorsión? Venga, chiquitita. Venga, para acá. Venga, para acá. Venga, para acá. Hola. Lilia. ¿Qué es eso de la extorsión? Valentín me pidió 500 mil dólares a cambio de su silencio. Ay, pensar que yo creí que era una buena persona y resultó ser una culedra, un caimán. Ay, hay demasiada gente que no es lo que parece ser. Normalmente se sacan el antifaz y no se llevan la sorpresa de la vida. Es horrible, horrible. ¿Cómo puede ser que haya gente que calle o hable por dinero? Y sí, aunque no nos guste, hay mucha gente que hace cualquier cosa por dinero. Fíjate tu hermana. Ella quiso ocupar tu lugar para gozar de tu dinero. Es por eso que Franco ahora está preparando la quiebra de la empresa. Él considera que ella se iba a perder interés y lo va a dejar en paz. Por favor, no me hable de Franco. Pero es que tienes que perdonarlo, querida. No puedo, tía, no puedo. Él me suplantó. Y lo que es peor, cuando se enteró de la verdad, no me enfrentó y me la dijo. Me la ocultó. Además, tan mal no le pasó. Yo misma lo vi haciéndole una cosa clara. Yo sé que es difícil olvidar eso, pero... No es difícil, es imposible. Él le dio lo mismo una que la otra. No, no es así. Sí, es así, tía, es así. Le daba lo mismo una escoba. No quiero hablar más de Franco. Yo quiero a mi hijo y lo que me dejó mi padre. Me voy a dar a casa. Cuídame la locas. Quédese con la tía, Lida, porque te sé bien o le doy mucho trabajo. Mami, vuelve, enseguida. Lida, se me está escuchando. Yo creo que tú tendrías que cambiarte. Ya no te vistes así. Va a ser una inmunda, es un malnacido. Bueno, Clara, no vas a ganar nada poniéndote así. Ese gordo importado, ese cerdo importado me traicionó, me traicionó, no sabe lo que eso significa. Cálmate, estás muy nerviosa. ¡Yo no estoy muy nerviosa! Pero esto no va a quedar así, me va a escuchar, claro que me va a escuchar. Cuando lo tenga entre mis manos... Eso, eso va a ser muy difícil. Es él el que te tiene en sus manos. Nuestro angulo ya me va a escuchar, claro que me va a escuchar, me va a escuchar como si hay un dios. Clarita, mi amor... Yo no soy tu amor, yo no soy el amor de nadie. Tal vez si intentáramos volver a lo de antes. No te entiendo. Claro, si tú te quedarás a vivir aquí conmigo... ¿Contigo? Sí. Amadeo, ¿qué te pasa? ¿Descansaste de mi hermanita? Ella es distinta. ¿Distinta? ¿No le gustan las peliculitas? No, Amadeo. Es una pena que ahora estés tan apurada. Pero te prometo que cuando ponga las cosas nuevamente en su lugar... Volveré para filmar una peliculita digna de un Oscar. Aquí se la traigo, Guido. No, 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 Corita, quédate. A ver, Guido. No, 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 está bien. Está bien, Corita, todavía puedo solo. Está bien, está bien. Te voy a hacer olvidar de tus caprichos para siempre, Alicia. Guido. No te metas, Corita. Este es un asunto entre mi tía y yo. Vas a tener que pedirle perdón a Corán. Vas a prometerle que no la vas a molestar nunca más. Pídele perdón, basura. ¡Estoy esperando! Perdón. ¿Tú escuchaste, Corita? Yo no escuché, no escuché nada. Más fuerte. Perdón. ¡De rodillas! Perdón, Corán. Toda tu vida vas a tener que ponerte de rodillas para pedirle perdón. No debió hacer eso, Guido, no, no, no. Guido, Guido. No debió hacerlo, Guido. ¡No debió hacerlo! ¡No debió! ¡Ah! ¡No debió! ¡Ah! Cora ¿Es verdad que Guido se va a morir? Sí Vieja podrida Entonces es el tiempo que te queda en esta casa Porque te voy a aplastar como una cucaracha Elvira, mi esposa Salió, señor Yo quería decirle que tenga cuidado con la señora Porque está muy rara Pero Elvira, ¿por qué no me hace un favor y va a hacer lo que tiene que hacer? Tía, ¿sabe dónde está? No, no, ¿está, Elvira? Salió ¿Cómo que salió? Y sí, salió, ¿qué tiene de raro? ¿Cómo que tiene de raro? Yo no quiero que salga Yo le pedí que se vaya de esta casa para siempre Fui muy clarito anoche Sí, sí, fuiste muy clarito con una, pero no fuiste muy clarito con la otra ¿Cómo? ¿Quién es la que salió? ¿La que estuvo aquí quién es? Tu esposa Estaba más linda que nunca Quiere quebrar la empresa Bueno, no es tan así No entiendo, Roberto Ricardo Eso, Ricardo Mi marido me contó toda la verdad Así que quiere perder dinero Tu marido está completamente loco Así es No se puede quebrar una empresa tan brillante Tan exitosa Exactamente Permiso Yo creo que hay otra manera Sí Gracias, Ornella Para ti Gracias ¿Hola? Sí, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muchas gracias Lo molestaba para pedirle un favor ¿Podría mandar a mi casa a un periodista y si es posible a la gente de televisión? Le encanta figurar Cosas del jet set Quiero hacer una donación Quiero donar todo lo que tengo ¿Sí? Todo Quiero que construyan un hospital de niños modelo Y escuelas para los chicos de la calle Pero te das cuenta, tía, qué importante es Todo vuelve a estar en su lugar La pesadilla se terminó Sí, querido Te das cuenta que... Hello ¿Qué despoños haces acá? Te dije que no quiero verte nunca más El tonito, Franco El tonito Pensaste que te sería fácil ¿Verdad? ¿Por qué mejor no te vas a tu dormitorio, tita? Llama a mi hermana Pregúntale si tiene el arma Te lo dejé creer para ver qué hacías Pero se terminó, Franco Tuviste la oportunidad De ser mi marido Y la desaprovechaste Ahora serás mi monigote Ni lo intentes Hola Ricardo ¿Cómo que está ahí? Pásame con ella No, no me cuentes nada Pásame con ella, por favor Escúchame una cosa Me dijiste que tenías el arma El gerente me pasó con Franco Mi hermana está con él Por eso vine a Nibia Norbela Me dijo dónde estabas Tu hermana se enteró De que todo Es una mentira Por Margarita Y también descubrió Que Juan Ignacio Tiene todas esas cosas Que te incriminan Nada cambió Yo te amo Te amo Y en casa Todos te están esperando Con los brazos abiertos Guido también te necesita ¿Qué más quieres de mí, Clarita? Todo, Franco Todo Permiso ¿Qué hace usted aquí? A ver Ay, perdón Clarita, ay, perdón Celeste Abajo están del periodismo Vienen a hacerte una nota ¿Una nota? Sí, incluso hasta trajeron una cámara de televisión y todo Quiero que sonrías, Franco No aparezcas con esa cara de condenado que pone siempre Tenemos que dar la imagen del matrimonio Perfecto Debemos hablar No seas inoportuno Llegó la televisión Están abajo Ellos quieren saber Cómo viven los ricos Y famosos Resulta que tu hermana Te jugó una mala pasada Ah, mi amor ¿Por qué no vas A entretener al periodismo? ¿Sí? Gracias, mi cielo Sí, ve Gracias Ven Yo te infeliz No vas a salirte con la tuya Sé muy bien Que me robaste el mango Y los negativos Escucha Escucha Suéltame No es importante hablar de eso ahora Si piensas librarte de mí No te creas que lo vas a lograr Yo vi Vi cuando le partiste la cabeza al pobre agüero Lo vi muy bien con mis ojos Ya no es importante hablar de eso ahora ¿Sabes por qué los periodistas Están aquí? ¿Lo sabes, Clara? Escucha Tu hermana citó a todos los periodistas Porque dijo que donaría toda su fortuna A niños pobres Dime ¿A ti te gustaría ser embajadora de UNICEF? Así que Celeste tiene ganas de seguir jugando sucio Muy bien El periodismo quiere una noticia La tendrá Si te conozco El motivo por el cual Mi esposa lo citó Está bajando la señora Celeste Ferrer Cierre la polpa Su pequeño hijito Lucas Ven Siéntate Están transmitiendo desde la mansión Por eso te mandé Ven 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 Siéntate Mi hermano Si Está bajando la señora Celeste Ferrero Junto a su pequeño hijito Lucas Ven mi amor Ajemos Vamos hijita Gracias cariño Mucho gusto señora El gusto es mío Bienvenidos a mi casa Es un honor que nos reciba en su mansión Celeste Hoy recibimos una primicia en el canal que queremos confirmar Es verdad que va a donar toda su fortuna para los niños Bueno toda mi fortuna no Haré una importante donación Pero ya que usted habló de primicias Tengo una muy importante que darle Voy a divorciarme Si Mi esposo Franco y yo vamos a divorciarnos Él se irá de esta casa y yo me quedaré aquí sola Con mi hijo No 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 No